buenos días amigos hoy en este vídeo les voy a enseñar al teo lu 20 surceleando con un sur solo de cinco puntas en un terreno muy duro de alfalfa que ya tiene tres o cuatro años que no no sé cuál no sé no se prepara como verán aquí está en un terreno compactado ya nos pasó la tierra aquí lo verán es de la marca kelly aquí que dieran ustedes porque tiene los contrapeos a los lados es para que se vaya sentando mejor el sur suelo como verán esta marca no le no incorpora una parte en donde vayan los contrapeos así que uno tiene que ser una mexicanada poner unos contrapesos y unos hilos para que se van agarrando aquí como verán ahí está y si han notado el tractor trayentos nuevos apenas se la estamos estrenando son llantas épsilon son en términos este está en un nivel medio son buenas llantas son baratas y buenas se las podría recomendar estas porque tienen buen precio y buena calidad la ceja es muy dura como verán de este hay que ver mucho cuando uno se compra una llanta nueva que la llanta vaya bien bien agarrada que tenga la ceja fuerte para que vaya girando junto con el rin hay unas llantas de este de más bajo precio y calidad que tienen la llanta delgada la llanta la ceja muy muy guanga y no giran junto con el rin se quedan ahí paradas bueno amigos pues vamos a enseñarles cómo anda trabajando aquí el teolu 20 el tractor grande vamos para allá por lo tanto te nya 1 2 2 3 4 2 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta la próxima amigos